Historias sobre atletas que aparentan mayor edad de la que realmente tienen no son algo nuevo en el deporte, incluso en el fútbol. Y la Copa Africana de Naciones nos entrega otro caso de un jugador que es criticado por lucir más grande a su edad real. Este último episodio se presentó con la selección de Kenia, la cual disputará el torneo de selecciones de su continente y por medio de redes sociales presentó fichas de todos sus convocados, incluyendo a Joash Oniango, quien acaparó las miradas de los usuarios debido a su aspecto físico. De acuerdo a la información, Oniango es defensa y tiene 26 años, pero si es comparado con uno de sus compañeros de la misma edad, como Filemón Otieno, parece mucho mayor. Las críticas y burlas sobre el futbolista no tardaron en aparecer. ¿Y qué fue lo que hizo el zaguero? Teñirse la barba en un tono blanco y llegar con su nuevo look a la práctica de su selección, aceptando con humor su nuevo apodo, el hombre viejo.